Buenos días, entonces vamos a continuar ahora con la charla de Mario Albuja de MinkaFab, Quito. La charla se llama El Internet de las Cosas Necesita Tecnologías Abiertas, donde en la base de la experiencia de 10 años de Internet de las Cosas se presentarán soluciones que utilizan herramientas de software y hardware libres. Se harán demostraciones vía remota de aplicaciones desarrolladas y proyectos implementados. En el IOT no basta que un dispositivo o producto tenga un API para interoperar. Si la compañía que lo produce desaparece y el producto no está construido con tecnologías libres, el producto también va a desaparecer. Muy interesante. Entonces, por favor, Mario, puedes empezar. Muchas gracias. Sí, hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Adriana. Adriana, un gusto en conocerte. Francisco, buenos días. Un saludo a todos los participantes en el FLISOL. He estado hoy día muy contento oyendo lo que han presentado. Bueno, les voy a compartir mi presentación. No sé si la están viendo. No sé si la están viendo. No sé si la están viendo. Bueno, entonces, voy a comenzar. Primeramente, bueno, lastimosamente por este estado de excepción, no voy a poder estar en el laboratorio para mostrarles en vivo algunas aplicaciones. Realmente es incómodo, estoy muy bien trabajando en mi casa, pero yo creo que sí se va a poder entender un poco lo que, sobre todo, quiero transmitirles respecto al uso de tecnologías libres en el Internet de las Cosas y la experiencia que hemos tenido. Un poco el contenido de lo que vamos a hablar hoy día, que es el Internet de las Cosas. Vamos a discutir un poco lo que es tecnologías cerradas, abiertas, cuáles son los requerimientos de una solución IT, IoT con tecnologías libres, un poco de las redes LPWAN, los protocolos de LoRaWAN y MQTT, Linux y Postgres para IoT. Vamos a hablar de una plataforma IoT llamada MTM Lite y luego voy a hablar sobre más código abierto tanto en hardware como en software para Internet de las Cosas. Y finalmente voy a presentar unas tres soluciones implementadas ya que están funcionando, ¿no es cierto? Primero, ¿quiénes somos? Somos un makerspace de fabricación digital, nos llamamos Minkafaf. Nuestra especialidad son dos, fabricación de máquinas CNC, incluidas impresoras 3D y también sistemas de Internet de las Cosas, soluciones. IoT y soluciones de... utilizamos solamente código abierto. No trabajamos con soluciones propietarias. Bueno, primero les voy a mostrar un poco cómo creció, crece el IoT. Pueden ver en esta curva que termina en el año anterior con 50 billones de dispositivos. Noten que es una curva logarítmica, ¿no? Entonces, desde que se empezó con computadores hace unos 30 años, hasta ahorita que tienen hasta los dispositivos electrodomésticos, están conectados, entonces han pasado mucho tiempo y ya son 50 mil... ¿Para qué sirve el IoT? Veamos algunas aplicaciones. Por ejemplo, en vehículos, ahí tenemos el típico GPS, ¿no es cierto? Tenemos también GPS para los perros, para las maletas. En agricultura, en agricultura se usa bastante los sensores, sensores de movimiento, de temperatura, de suelo, de humedad, de viento, en energía, para ver cuánto estamos consumiendo energía eléctrica. En seguridad, las cámaras, ahora hay cámaras por todo lado, ¿no es cierto? Igual en las casas también se puede usar para los medidores de agua. También tenemos dispositivos como los celulares, ¿no es cierto? Ahí tenemos el mismo GPS y podemos conectarnos a través de diferentes maneras, solo entre dispositivos, sin que haya intervención humana. Aparecen también cosas como dispositivos para los zapatos, para la ropa, aparecen sobre todo en medicina, aparecen dispositivos para que yo pueda remotamente obtener información y no solo eso, sino que yo también pueda actuar, que es lo importante, ¿no? O sea, yo también no solo recibo de los sensores datos, sino que actúo y hago que las cosas, como ese, se muevan, se abran. ¿Cómo se implementa un IoT? El IoT se implementa con sensores, con actuadores, con un computing, con algo inteligente, que toma los datos de esos y que hace actuar, sea la bomba, lo que sea, o que envía la señal a través de las redes LAN, WAN, al cloud, ¿no es cierto? Entonces, noten que para IoT necesitamos hardware, software y comunicaciones. Y hablamos de código abierto en las tres partes, ¿no es cierto? En hardware, en software y en comunicaciones. Veamos un poquito la vieja pelea, ¿no es cierto? Entre las tecnologías cerradas y las tecnologías abiertas. Muchas compañías crean soluciones IoT con hardware y software cerrados, pero dicen, ah, yo tengo un API, entonces con el API puedo hablar con el resto y puedo interoperar. Pero eso no es tan cierto. Porque una vez que la compañía muere por alguna razón o desaparece, ese equipo sin el mantenimiento, porque es una caja cerrada, se va debilitando y a la larga termina muriendo. Entonces, por eso es que muchas compañías grandes incluso, ya están haciendo sistemas con sobre todo Linux, ¿no? Porque saben que Linux es transportable y con Linux probablemente la solución nunca muera. Por otro lado, tenemos que las soluciones de IoT con hardware y software abierto tienen piezas reutilizables. Con ello, la gente no tiene que estar construyendo una y otra vez estas piezas. Entonces, compartir la información tanto de hardware y software favorece a todo mundo. Es el típico ejemplo de la Twino, de Raspberry y algunos otros dispositivos de hardware, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos de una solución IoT? Primero, que el sistema no sea invasivo. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a poner una domótica en mi casa, no tenga que destruir la casa, no es esto, sino que sin dañarle a la casa puedo seguir añadiendo cámaras, sensores, actuadores y cosas. Lo otro es que sea de bajo costo. Noten que, por ejemplo, la domótica a veces es mucho más confort que nada, ¿no? Entonces debe ser barato. Luego, el diseño de una solución a la medida. Una personalización sin esperar al proveedor. Esto es fundamental. Atarse a un proveedor con una solución propietaria en hardware es terrible. Uno termina pagando costos inimaginables. A veces es preferible botar el equipo que mandarle a reparar. Pero si es la solución open, otra persona la puede reparar. Es muy interesante y se puede personalizar sobre todo o customizar el dispositivo. Luego tenemos que debe ser un sistema inalámbrico. Probablemente localmente se pueda cablear, pero la tendencia es que, evidentemente, que sea totalmente inalámbrico. Y por último, un tema que es fundamental, que es el bajo consumo de energía. Esta es una pelea mundial, ¿no? O sea, que los fabricantes tratan de obtener soluciones que tengan pilas, que duren lo que más se pueda. O sea, noten que hasta ahora, hasta ahora no se tiene un GPS, ¿no es cierto?, para un perro que pueda durar más de una semana. A la semana ya tengo que recargarlo. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, ese es un tema de investigación. ¿Qué más necesita el IoT? Fundamentalmente, interoperabilidad. Claro, si hablamos de miles de millones de equipos compartiendo información, la única manera es que usemos estándares y protocolos abiertos para que podamos hablar. O sea, cualquier fabricante que tenga una solución propietaria no va a hablar solo con él. Se perdería. Tiene que hablar con el resto de equipos. Segundo, la escalabilidad. Lo que se logra solamente con soluciones abiertas para seguir creciendo. Luego tenemos la perdurabilidad, que en el tiempo se mantengan, que no mueran cuando desaparezca el proveedor. Por otro lado, la innovación. Por suerte, la comunidad no tiene recursos limitados. Cuando se pone algo en la comunidad, puede crecer fantásticamente y las soluciones pueden perdurar en el tiempo. Y por último, el tiempo de comercialización. Si nosotros hacemos dispositivos IoT con código abierto, sabemos que existe un gran ecosistema ya montado acá. No estamos empezando a hacerlo si hacemos una propietaria solo nuestra. Aquí voy a hablar de algunas tecnologías libres de Internet de las Cosas. Bueno, en el lado izquierdo tenemos los sensores y actuadores. Luego tenemos la parte computacional o el cerebro, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos el Arduino y parte del Arduino tenemos el AT-Mega, esos procesadores que tiene el Arduino. Otros controladores que se usan son el ESP32 y el ESP8266, que dan acceso a Internet. Por otro lado, también se usa bastante Raspberry Pi, ¿no? Ahorita estamos en la versión 4 y que usa Raspbian Linux. Luego pasamos al lado de la LAN o de la WAN. En la LAN o la WAN tenemos varios protocolos como LORA WAN, Wi-Fi, el BLUE, el BLUE, que es el Bluetooth, pero como es bajo consumo, y evidentemente las redes celulares. Y luego pasamos a lo que es ya el gateway o las conexiones punto a punto. Estos gateway, la mayoría, los gateway routers están hechos con Linux, con una versión que se llama el OpenWRT. Noten que para comunicarse se utiliza actualmente, antes se utilizaba el protocolo HTTP, actualmente se usa uno que es bastante útil en telemetría, que se llama el MQTT, que voy a hablar más adelante. Y bueno, ya llegando al lado de la nube, tenemos servidores Linux, y tenemos bases de datos como POD, es una base de datos para Internet de las Cosas, y tenemos varias plataformas de Internet de las Cosas. Aquí vamos a hablar de una desarrollada localmente, pero en el mercado existen muchas de código abierto. Y finalmente ya tenemos ya en el lado del usuario, tenemos tanto en computadores como en celular, en dispositivos móviles Linux, Linux para desktop, que hay muchas distribuciones, y lo otro, ¿no es cierto?, para dispositivos móviles, el conocido Android de Linux. Entonces, como pueden ver ahí, Linux, a través de todo este ecosistema, ¿sí?, aparece en muchas partes, ¿no?, y es realmente la tendencia del mercado. Voy a hablar un poco de estas redes de LPWAN, que también es una tendencia del mercado. LPWAN significa Low Power One, ¿sí? Tenemos Sigfox, es una de ellas, Lora, que es la que nosotros utilizamos bastante, que son, que tienen la ventaja que son no licenciadas, entonces no dependemos de nadie, ¿no es cierto?, pero hay otras como estas, por ejemplo, la Narrow NBLTE, la LTE, y llegamos hasta la 5G. ¿Por qué? Todas estas trabajan sobre redes celulares, entonces aquí dependemos, claro, de los operadores celulares, a nosotros que nosotros decidamos montar una red celular, pero eso no, al menos en el país no es muy viable, que digamos. Y dentro de estas redes de LPWAN, voy a hablar de una red que se llama Lora y su protocolo Lora One. La ventaja de este tipo de tecnología es que se trabaja con infraestructura propia, o sea, no dependemos de nadie, nosotros nos montamos nuestros propios gateway, ¿sí? Aquí en el país se trabaja 915 MHz, en Estados Unidos igual, toda Latinoamérica, ¿no? En Europa es 868, pero aquí en el país esa frecuencia es libre, entonces no hay que pagar dinero y está dedicada solamente para IoT. La ventaja es que tenemos un largo alcance, ¿no? Podemos hablar entre dos dispositivos en zona rural, 12, algunos dispositivos dicen hasta 15 kilómetros en zona rural. Y en zona urbana hablamos de unos 3 o 4 kilómetros, a pesar de que hay edificios, ¿no? Otra ventaja es el bajo consumo eléctrico, ¿no? Hay dispositivos que pueden durar 5, otros dicen hasta 10 años, ¿no? Consumen muy poca batería. Los costos, los costos siguen y siguen bajando, hay una tendencia, sobre todo en China, en Shenzhen, a cada vez sacar dispositivos más baratos, sensores, actuadores, gateway. Y por otro lado, la tecnología es abierta, ¿no? No tenemos que pagar licencia de nada. Como les había dicho, hay un protocolo que se denomina MQTT que es muy utilizado, es open, ¿no? Que es liviano y eficiente. A diferencia del protocolo HTTP, que digamos es más usado para videos y ese tipo de cosas, el MQTT se usa más para mensajes de telemetría, ¿no? Para mandar pequeños mensajes entre sensores y actuadores. Recibo un valor o doy una orden. Entonces es liviano y eficiente. Eso implica que no consume mucho en ancho de banda. Por otro lado, la comunicación es bidireccional. Yo no necesito conocer la IP para conversar con un equipo. Eso es lo interesante, ¿no? Yo puedo hablar con cualquier dispositivo que está conectado al Internet. Y lo que hago es utilizar un esquema de, como es, de suscriptor, subscriber and publish. Uno publica, es decir, uno se publica y otro se suscribe. En un servidor que se llaman los MQTT Broker. Entonces, con ello yo puedo hablar con cualquier dispositivo sin conocer la IP de ese dispositivo, ¿sí? Yo comparto mensajes en alguna parte y le estoy mandando, le puedo dar órdenes, ¿no? Es lo interesante de este protocolo. Por otro lado, hay bastante confiabilidad de mensajes. Incluso en redes que están, a veces hay problemas que no puedo conversar bien, se comporta bien. Porque tiene varios niveles de confiabilidad que permiten volver a intentar hasta que el mensaje llegue. Por otro lado, los mensajes son bastante seguros porque se los puede encriptar y aparte también se puede usar una clave, ¿no? Entonces, es un protocolo abierto que es bastante utilizado. Bueno, ya hablamos un poco de Linux, lógico. Linux sabemos que corre desde mainframes, IBM hasta una Raspberry Zero. La Raspberry Zero es prácticamente un computador pequeño, diminuto, ¿no? Entonces, eso hace que las aplicaciones puedan ser portables. No tengo que rehacer el código, ¿no? Linux se instala desde procesadores de Intel y ARM. Y varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la distribución Raspbian en Raspberry, el OpenWrt en Gateways y Routers y Android en móviles. Algo interesante es, por ejemplo, aquí que en Gateways y Router uno puede entrar como root, ¿no es cierto? Y crearse procesos que uno quiere personalizar. Entonces, usando el Shell uno mismo puede crearse ciertos procesos que los puede correr como demonios o cosas así. Es la ventaja de Linux, ¿no? Bueno, luego tenemos el Postgres para IoT. Es un modelo relacional que es muy fácil de usar con SQL, que tiene un amplio ecosistema que permite hacer réplicas, tiene una serie de ventajas, tiene muchos tipos de datos flexibles, incluidos J-Zone. Por otro lado, soporta datos espaciales, ahí tenemos el PostGIS. Y claro, en la actualidad, a nivel grande, es la mejor base de datos de código abierto. Les voy a hablar un poco de una plataforma que es desarrollada localmente y que nosotros utilizamos, sobre todo para prototipaje y para ciertos proyectos, ¿no? Se llama MTM Live, es un MTM Live.com. Tenemos servicios, da servicios básicos, gratuitos en la nube. Puedo avanzar datos de cámaras, sensores, actuadores y alertas. Puedo hacer análisis, ya que puedo ver los videos, los mapas, los gráficos y estadísticas. Y utiliza los dos protocolos, tanto HTTP y MQTT, para dispositivos de IoT. Aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, un sensor, ¿no? Este es un sensor para Riego, donde tengo electroválvulas, un sensor de caudal, un sensor de humedad, un sensor de lluvia, un sensor de viento, ¿sí? Y que me da datos en tiempo real, ¿no? Otro software que tenemos para Internet de las Cosas de Código Abierto, que hemos utilizado y lo recomendamos, ahí tenemos el Tracar. Primero, Tracar es un software de código abierto que sirve para localización de vehículos, de motos o de... que utiliza dispositivos GPS, ¿sí? También es bastante, bastante, como es útil, ¿no? Otro es el OpenStreetMap. Bueno, este es el que le reemplaza al Maps de Google, ¿no? Porque el Maps de Google ya nos quiere ahora cobrar, pues ya se complica la cosa. OpenStreetMap, a veces yo he visto que tiene funcionalidades tan poderosas como un GIS, ¿no? Yo puedo hacer muchas cosas con el OpenStreetMap. Bueno, luego tenemos otro conocido que es el Home Assistant. Home Assistant es para domótica, para las casas, ¿no? El Home Assistant yo le puedo instalar en una... en un Raspberry, un Raspberry Pi, y controla todo lo que es los dispositivos de la casa, desde las cámaras, cualquier tipo de sensor. Es Linux, ¿no? Finalmente, tengo esto de Telegram. Sí, Telegram lo utilizamos nosotros para mandar mensajes, ¿no? Para mandar alertas. Algún dato que quisimos utilizar WhatsApp se nos complicó mucho. En cambio, Telegram, yo mando alertas de todo tipo. El dato que un sensor ha pasado un límite, el dato que un actuador está bajo determinado estado. Es decir, utilizamos Telegram directamente con dos comandos Linux. Yo le mando los mensajes, ¿no? Otros hardware muy conocidos de Internet de las Cosas tenemos el... Por un lado el Arduino y por otro lado el Raspberry. Son usados básicamente para prototipaje, ¿no? Porque al final uno termina, en el caso de Arduino, haciendo más bien nuestras propias placas, utilizando el procesador, el controlador, el AT-Mega. Pero son muy utilizados, ¿no? Entonces, es ideal para cualquier persona que vaya a trabajar como fabricante de soluciones IoT utilizar o empezar utilizando este tipo de plataformas, ¿no? Hay mucha, mucha información. Y realmente no hay que ser especialista ni electrónico para entender y utilizar a estos dispositivos. Bueno, finalmente les voy a mostrar rápidamente unas soluciones que hubiera querido presentarles en el laboratorio, pero que les voy a explicar un poco. Por ejemplo, tenemos aquí una solución de IoT de riego, ¿no? Ahí podemos ver en el lado izquierdo arriba un sensor de humedad de suelo. Bueno, mide la humedad de suelo, la temperatura de suelo y también la capacidad eléctrica del suelo. Luego tenemos un sensor de viento, ¿sí? Que está en la parte de abajo. Y en la parte de arriba tenemos que esos sensores se comunican a un gateway, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gateway y tenemos un controlador, que es ese que está de color azul. Entonces, los sensores envían inalámbricamente la información al gateway y al controlador. Finalmente, podemos ver una gráfica de la plataforma en Temlight, donde yo puedo hacer análisis de la curva del viento, ¿no? Podemos ver si le ven que el viento a mediodía está más bajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, no? Cuando hay demasiado viento, no se riega, porque el agua que sale de los aspersores se pierde en el viento. Entonces, solo se riega cuando el viento está en determinado valor. Tenemos una solución IoT para medidores de luz. Utilizamos el puerto óptico, que no sé si le ven a la izquierda. Hemos fabricado un pequeño dispositivo azul que le ven ahí, que miden, ¿no es cierto?, los vatios que estamos consumiendo. Y lo envía a un transmisor y esto envía a través de Lora a unos concentradores. Y esos concentradores envían a Internet. Y luego yo puedo ver desde mi celular o desde mi computador cuáles son esos consumos. Y finalmente, esta es una solución para medidor de agua. Es un macromedidor. Un medidor que está en una cámara subterránea. Como pueden ver ahí, era complejo para esta empresa de agua ir a estar leyendo, levantando la placa, a ver cuánto está leyendo, cuánto dice, cuánto es del flujo o cuánto es del consumo en metros cúbicos del agua. Entonces, instalamos, ahí ustedes pueden ver un pequeño transmisor que conectado al medidor nos da y envía inalámbricamente la señal. Y acá podemos ver en la derecha cuál es la curva que podemos ver, ¿no es cierto?, cómo vemos que el consumo va aumentando con el tiempo. Y podemos hacer un análisis remoto. Bueno, con eso termino. Nos encuentran más información en www.minkafaf.com y cualquier correo a contact.arroba.minkafaf.com Muy bien. Gracias, María. Vamos a empezar a leer algunas preguntas que tengamos aquí o no sé si los chicos tienen algo. Perdón, sí, decía que tal vez una pregunta de todos estos proyectos de investigación a los cuales te has referido, que han hecho ya estas pruebas, si existe tal vez alguna publicación a la cual podamos acceder para tal vez hacer una réplica o algo por el estilo. Sí, nuestra política es tener código abierto. Yo tengo en mi casa, aquí donde estoy, una serie de... pero son más pedagógicos, didácticos, si tú quieres, en www.escaletagreen.com. Ahí existen códigos, existen diseños publicados, pero son más didácticos, digamos, no son comerciales, ¿no? Los códigos, en nuestra página web encuentras tú toda la información, pero te quiero comentar algo, René, es tu nombre, ¿no? Mira, lo que nos hemos dado cuenta es que producir sensores, actuadores, salvo ciertas excepciones, realmente son costosos de hacerlas localmente. Entonces, tú encuentras en China, en Cieseng, a la tercera, a la cuarta parte de lo que te cuesta producirlos acá. Y claro, allá como hay un montón de empresas compitiendo por eso, los costos son bajísimos y son dispositivos probados y reprobados. En cambio, nosotros tendríamos que tener toda una curva para que nuestros dispositivos sean, digamos, puedan competir en el mercado, ¿no? Entonces, si quieres, mi criterio, mi recomendación es comprarlo allá y jugar más bien lo que estamos haciendo ahorita nosotros es un rol de integradores de sistemas, ¿no? Como hemos construido, ¿sí? Sabemos y podemos interoperar con eso. Entre varios proveedores podemos integrar soluciones. Que es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque todo mundo trabaja con estándares y protocolos abiertos. Entonces, yo creo que ese rol de ser un integrador de soluciones, no solamente un distribuidor. Ahora, uno puede fabricarlos, pero más o menos fabrica a nivel casero, a nivel, digamos, un poco para un uso personal, antes para que un uso comercial. No sé si me entendiste la idea. Sí, sí, claro. Es un punto muy válido. Sí, ¿cómo ves tú la industria acá? Bueno, en términos de industria, aquí en el Ecuador, el IOT, se está desarrollando, hay talento humano. En la experiencia que ustedes también en su laboratorio, en el Maker Lab, ¿qué nos puedes decir de eso? Mira, yo creo que a nivel latinoamericano sí estamos atrasados nosotros. Yo he tenido la oportunidad, bueno, los tres años que tenemos esta empresa, casi tres años, y Colombia, Perú, bueno, no se diga Argentina, Brasil, sí nos llevan, sí nos llevan a la delantera. O sea, yo sí creo que estamos atrasados. Bueno, todos estos dos últimos años que nos ha afectado la pandemia, los temas económicos, realmente sí nos hemos quedado, ¿no? Aunque a veces debería pensar uno, no, ahora mejor, ¿no es cierto? Si todo es remoto, ya no tengo que salir. Pero a pesar de eso, yo creo que sí, sí nos hemos quedado. Y nosotros trabajamos bastante con universidades, con algunas universidades, también son nuestros clientes. Y bueno, se llega a nivel investigativo, pero allá a hacer proyectos grandes, realmente no conozco. Entonces, yo sí creo que hay bastante, mucho que hacer en el tema de IoT en el programa. Ya, este... Bueno, podría ser esa una línea de trabajo, ¿no? De ver qué se puede hacer con las universidades en términos de laboratorio, ¿no? De qué se puede jugar con... O sea, hacer un espacio que conecte el laboratorio de ustedes con las universidades para como expandir ese laboratorio, ¿no? Y seguir este... Así como ustedes juegan, jugar con los estudiantes en las universidades, ¿no? Con estas tecnologías y experimentar un poco. Sí, 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 muy interesante, me gusta, me gusta la idea, ¿no? Sobre todo, en algunas veces se cambia un poco la idea de las tesis, ¿no? Que, pues, salí de la Politécnica hace más de 30 años y hasta ahora las tesis realmente no... No concretan proyectos, son interesantes, pero, digamos, no son articuladas ni ayudan efectivamente a la empresa privada. Yo creo que... Y es difícil, ¿eh? Ese vínculo empresa-privada-universidad. Yo incluso cuando estuve en el gobierno, traté de hacerle que funcione. No lo he podido. Más bien ahora que estamos trabajando en un proyecto con Seria, por ahí le veo que fluye, ¿no? Bueno, aparte que hay recursos allá en Seria, se puede hacer cosas, se puede hacer proyectos donde, por un lado hay la necesidad de la empresa, y por otro lado hay la capacidad, el talento en la universidad. Entonces, por ahí, por Seria, yo le veo... Estamos en un proyecto muy, muy interesante con ello. Bien, Adri, no sé, este... Sí, quería saber un poco qué querías... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya. ¿Cómo has priorizado las demandas, o sea, del desarrollo de estas IOT? Porque tú has puesto muchos ejemplos que son sobre todo del mundo del agro. ¿Es porque esa es la mayor demanda a nivel de desarrollo que has tenido en Incalab? Verás, nosotros vendemos hasta como es, dispositivos para los típicos GPS para los autos, ¿no? Hay bastante competencia, vendemos a un buen precio. Pero eso es una demanda. Ahorita hay inseguridad en el país. Se vende, ¿no? Se vende... Se puede vender GPS. El agro es importante, pero en cambio, no todos los agricultores están en capacidad de investir en tecnología. Mucha gente no entiende. Son pocos, bueno, y los grandes sobre todo, ¿no es cierto? Los que exportan banano, esos... Ellos invierten en tecnología. Y por ahí uno que otro más invierten en tecnología. El resto son apáticos. La gente no... Habría que... Más bien en eso estamos, hacer una campaña, ¿no? Si dice tecnología, va a mejorar su producto, su fruta, su calidad, su cantidad, va a mejorar. Invirtiendo poco dinero. Porque ahora las soluciones ya hay autizos muy, muy baratas, ¿no? ¿Qué se yo para... Invierta 500 dólares a un pequeño agricultor. Y mire cómo va a mejorar su... Entonces, eso yo creo que hay que trabajar un poco, ¿no? Todavía aquí solo queremos el celular y nada más. Porque ahora tenemos el Estado, ¿no es cierto? El Estado que compra medidores, que compra tanto de agua, de luz, que a veces entusiasma, a veces se queda un poco para atrás. Y últimamente, bueno, por la misma recesión económica ha hecho que ya no invierte en tecnología. Yo creo que sí nos ha afectado bastante esto, ¿no? Pero no se dan cuenta que si uno invierte en tecnología, optimiza las cosas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que salir de esta pandemia y el mercado para IoT es muy, muy, muy grande. Muy grande. Muy bien. Bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando y agradecerte, Mario. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Mario es un apasionado del software libre también, de las tecnologías libres. Y en algún momento vamos a hacer algunas sesiones acerca del software libre en el Estado. Y como tú has pasado, tú has tenido una experiencia desde los orígenes del decreto 1014 y por allá cuando se empezaba o se intentaba hacer que el software libre entre en el Estado. Hay algunas experiencias que luego las podemos conversar. Encantado. Y vamos a hacer unas sesiones para eso. Así que te invitamos desde ya y ya estaremos conversando más adelante. Encantado, Francisco. Muchas gracias a todos ustedes. Una buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Gracias, Mario.